En realidad, con relación al tema del carnaval, francamente fue una decisión que se la tomó, digamos en este caso la primera autoridad, muy difícil, porque hasta última hora, francamente, estábamos en duda si se hacía o no se hacía. Y como tuvo, francamente, el apoyo de todo su equipo de trabajo, lo planificaron e hicieron un carnaval como lo tuvimos. Francamente, está demostrado, pueblo de Catamayo, que nosotros somos una fortaleza turística, que está ahí y no la hemos sabido explotar al ciento por ciento como tiene que ser. Entonces, hoy por hoy, lo que se hizo, como dijo el compañero, fue algo que se empezó y no queremos que termine, que se siga planificando. Ahora viene como ser mayo, rogamos a las autoridades, tanto públicas y privadas, porque aquí tiene que haber un convenio, tiene que haber una integración de todo el pueblo de Catamayo, hacer conciencia dentro de todos quienes hacemos comercio, transporte, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, vivanderas del mercado, todo, involucrarnos y tratar de sacar adelante todo esto, porque como vuelvo y repito, nosotros somos una fortaleza turística y está demostrado, somos un valle encantado, somos el centro de la región sur del Ecuador. Y créanmelo, hoy por hoy, estamos en un ranking, como se dice, a lo más grande, a lo más alto que hemos llegado con esto de carnaval. Como dijo el compañero, hay que agradecer la decisión que tomó y se puede hacer, y se puede hacer muchas cosas más, muchas cosas más aquí en Catamayo. Yo por eso, como le digo, agradezco a todos, a todos quienes aportaron para que se hagan estos carnavales, se hagan estos eventos aquí en el parque, porque créanmelo, fue un día que creo que nadie se puede quejar que no vendió o no hizo, o no se la pasó bien como se dice. Por ese lado, como le digo, agradecerle a la primera autoridad, a su equipo de trabajo, y que no sea ni el primero ni el último, hay que seguir planificando, hay que seguir aportando, involucrar a la policía, al ejército, a sí mismo, para seguir brindando seguridad, porque eso es lo que nos fortalece, digamos, como cantón aquí. Yo sí hago un llamado al pueblo de Catamayo, a todos, a todos, a involucrarnos en esto. No sólo es bueno quejarnos, también es bueno hacer un examen de conciencia y decir que todos podemos aportar para sacar adelante nuestra ciudad, nuestro cantón. Ese es mi pedido y felicitar a todos y ojalá sigamos cosechando más proyectos turísticos buenos para Catamayo, señora alcaldesa y a todos los compañeros aquí. Muchas gracias.